Hola, soy Daisy, co-anfitriona de la página web de PBS Kids Design Squad Nation. Ven a explorar la creatividad de la ingeniería en el quinto anual Invented Build It evento el sábado 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Tendrás la oportunidad de resolver problemas de diseño, conocer amigos de otras partes del mundo y trabajar con increíbles ingenieras de la Sociedad de Mujeres Ingenieras. Y interactuar conmigo. Un gran saludo a las personas que han hecho Invented Build It posible. PBS Kids Design Squad Nation, Girl Scouts de los Estados Unidos, la Fundación ExxonMobil, la Sociedad de Mujeres Ingenieras y TechBridge. Tengo muchas ganas de conocerte y de ver tus proyectos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el sábado 25 de octubre. Para obtener más información, visita la página web sui.org.invent y asegúrate de informarle a tu familia y profesores sobre el programa de Invented Build It para padres y educadores. ¡Nos vemos allí!